Hola chicos de Prekinder, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Les saluda el profe Eric de Tecnología y vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy vamos a concentrarnos y vamos a empezar a trabajar un poco con el teclado, con las flechas del teclado y vamos a ubicar ahí para adelante, para atrás, para un lado y para el otro. Entonces, el laberinto que vamos a trabajar lo vamos a encontrar acá en el menú del dinosaurio y se encuentra en la segunda actividad, la que dice laberinto. Ya hemos hecho algunos laberintos anteriormente, entonces este no va a ser tan difícil. ¿Cómo se mueve nuestro personaje hacia la puerta? El objetivo es llegar hacia la puerta. ¿Cómo hacemos que se mueva? Estas que ven acá son paredes, entonces cuando llegamos ahí va a topar. Entonces tenemos que evitar las paredes. Este es el teclado, ya nosotros lo conocemos, ya lo habíamos estado mencionando anteriormente. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta parte de acá que sería la de las teclas de dirección, que son estas de acá, las de control, que es donde están las flechas, ya vieron. Son estas que es arriba, abajo, izquierda y derecha. Y como les decía, acá nuestro personaje simplemente tenemos que movilizarlo hacia donde nosotros queremos. Si acá el personaje queremos que avance hacia la derecha, presionamos la tecla derecha. Si queremos que avance hacia arriba, movemos o presionamos la tecla de arriba. Si queremos que se vaya como que acá para esta parte de arriba. Si queremos que vaya para la izquierda o derecha, presionamos la tecla necesaria para la derecha y la izquierda para la izquierda. Por ejemplo, acá sería, si yo quiero avanzar hacia acá, sería hacia la derecha y hacia acá, hacia la izquierda. Y si yo quiero avanzar hacia abajo, obviamente presionamos la tecla de abajo. Abajo me refiero a esta parte de abajo. Ya lo sé. Acá sería arriba, abajo, derecha e izquierda. Si se encuentra acá, hace ese sonido porque estoy topando en la pared. Entonces ya puedo yo continuar acá, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha, otra vez hacia la derecha. Ahora, si quiero esta parte de acá sería abajo, ¿verdad? Hasta llegar a la puerta. Y de esa forma se van resolviendo todos los lados. Por ejemplo, si me voy por acá, yo sé que no hay salida porque hay una pared. Entonces tengo que regresar y ya puedo llegar a la puerta. De esa forma vamos a estar trabajando. Hay algunos más fáciles, algunos más difíciles. Ustedes, esta actividad tiene 25 niveles. Yo les pido que como mínimo, trabajen por favor hasta el nivel 10. Entonces, mientras están trabajando, que por favor ahí papá o mamá me manden una foto a mi correo electrónico para poder calificarlas. Eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase.